Liturgia de las horas, oración de la tarde, vísperas, martes de la segunda semana de cuaresma, segunda semana del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. No me pesa, Señor, haber faltado por el eterno mal que he merecido, ni me pesa tampoco haber perdido el cielo como pena a mi pecado. Pésame haber tus voces despreciado y tus justos mandatos infringido, porque con mis errores he ofendido tu corazón, Señor, por mi llagado. Llorar quiero mis culpas humillado, y buscar a mis males dulce olvido. En la herida de amor de tu costado, quiero tu amor pagar agradecido, amándote cual siempre me has amado, y viviendo contigo arrepentido. Amén. Salmo 48. Primera parte. Antífona. No pueden servir a Dios y al dinero. Oigan esto, todas las naciones. Escuchen los habitantes del orbe, plebellos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente, y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio, y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días asiagos, cuando me acerquen y me acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará, para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No pueden servir a Dios y al dinero. Salmo 48, segunda parte. Antífona. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor. Y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo, y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre, y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico es inconsciente, es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acumulen tesoros en el cielo, dice el Señor. Cántico de Apocalipsis Antífona Digno es el Cordero degollado, de recibir el honor y la gloria. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado, de recibir el honor y la gloria. Lectura breve Santiago capítulo 2 Hermanos, ¿qué provecho saca uno con decir, yo tengo fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? La fe, si no va acompañada de las obras, está muerta en su soledad. Pruébame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe. Responsorio breve Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico Antífona Todos ustedes son hermanos. No den entre ustedes a nadie el título de Padre, porque uno solo es su Padre, el que está en los cielos. Ni se proclamen maestros, porque uno solo es su Maestro. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos ustedes son hermanos. No den entre ustedes a nadie el título de Padre, porque uno solo es su Padre, el que está en los cielos. Ni se proclamen maestros, porque uno solo es su Maestro. Preces Oremos a Jesús, el Señor, que levantado en la cruz atrae a todos hacia Él, y digámosle, Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Señor, que la luz con que resplandece el misterio de la cruz atraiga a todos los hombres, para que te reconozcan como camino, verdad y vida. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Da tu agua viva a todos los sedientos de verdad, para que su sed quede eternamente saciada. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Ilumina a los científicos y a los artistas, para que el progreso sea también camino de salvación. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Mueve los corazones de los que se apartaron de Ti a causa del pecado o del escándalo, para que se conviertan a Ti y permanezcan en Tu amor. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. El Espíritu Santo Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, vela con amor constante sobre tu iglesia, edificada en la debilidad humana, y pues sin ti la naturaleza mortal sucumbe, que tu protección la preserve siempre del mal, y la encamine por las sendas de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.